Saludos a Dios Vamos a cambiar un poquito el ritmo La mano es arriba El grito de todos los amigos El sapucay de todos los devotos Esta noche no te desnudes Tengo dudas de tu amor Será real Vamos a hacer palma Palma, palma Esta noche no te desnudes Tengo dudas de tu amor Será real Palma, 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 palma Esta noche seamos pacientes Presentamos la llama y el amor Antes de hablar La mano es arriba Herido como un león en caulano Que vive escondiendo sus garras Cada vez que tú me tienes en tu perecer Cada vez que tú me quieres amar Todo, 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 todo palma, palma, palma Presa fácil, amante fácil, cuando tú lo decides te amo Cuando tú lo decides te extraño y me fumo diez mil cigarrillos por ti Y otra vez Esa fácil, amante fácil, cuando tú lo decides te amo Cuando tú lo decides te extraño y me fumo diez mil cigarrillos por ti Arriba, 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 arriba Porque sabemos que te gusta Esto es La Más de... He tenido anoche en mis sueños dueña de mi llanto Te ha pasado como en esos días que nos amábamos Tú soñabas vivir a mi lado Tú soñaba tenerte también Pero pensé que no pensé que un esquivo destino Podrían ser tan cruel Ha pasado ya años sin verte y no te he olvidado Tu recuerdo parece imbordable, te he querido tanto Mis días te lloro en silencio En mis noches buscó tu calor En mis sueños pronunció tu nombre Te extraño mi amor Vamos a cantar Me siento mi amor Como una estrella sin cielo Otra vez Esa mi amor Tú eres su dicha y consuelo Te sufro mi amor Mi amor por ti es eterno Te extraño mi amor Tú eres mi amor verdadero Oh, 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 oh Sega, 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 dice, dice Mirando tu fotografía, recuerdo aquellos días en que me venías Yo nunca te dejaré, con tu fin moriré, pero me venías Mirando tu fotografía, recuerdo aquellos días de que eras mía Compartíamos tantos sueños, no me alientaba de ellos Pero me metías, mentías de amor, jugabas con mi ilusión Tus mentiras, mi amor, han destrozado mi corazón Otra vez, recuerdo amor, esos momentos que puse contigo Y al mirar tu foto, comprendo lo que necesito Arriba, arriba, hey, todo el mundo haciendo palmas, 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 palmas Para los cocineros, un saludo a los cocineros, a toda la familia Cuenca Muchas gracias, vamos a cantar Esto te suena, esto te dice Cuánto tiempo para terminar En una fría discusión Tú me acusas de poca expresión Y yo te abuso por mi llorar No hay más, oh no, lo que en ti pensaba Nada quedará Nada quedará Ni las ganas de hablar, no La puerta se rara, no Otra vez Nada quedará Ni las ganas de hablar, no La puerta se rara, no Arriba, arriba, arriba Este tema Va con todo cariño Para esa señora Para esa señora Que me quiere mucho Para vos mamá María Muchas gracias de todo corazón Vamos a cantar Este éxito Señora de las cuatro décadas Con pisadas de fuego al andar Vamos las palmas Su figura ya no estaba en los quince Palmas Pero el amor sabe marchitar Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica en su mirar Otra vez Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que hay detrás de esos cielos de plata Y los años a dominar Que los aeróbicos no saben quitar Señora Señora No le quince años a su vida Pongale vida a los años Es mejor Porque no te nos den Que al hacer el amor Sienten las mismas dos niñas Que se te hace mucho más Más de veinte No te las di de repente Que sos de dama y dama perfecta Entre experiencia y juventud Una buena jornota De hecho ahí Eso Y sí Es la dama perfecta Es ella Su señora Esto se va Esto se va Esto se va Esto se va Esto se fue Se fue Fuerte los aplausos Para Mamá María Bueno Ahí están entonces los aplausos Para ella Para la reina